Gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por participar en una nueva reunión académica del Cuerpo Médico de la Clínica Angloamericana. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es el ABC de la fertilización in vitro. Y tenemos como moderador a alguien bastante conocido por nosotros, un amigo y colega, el doctor José San Martín, a quien le cedo la palabra. Gracias Hugo. Vamos a ver. ¿Sí entro? ¿Me ven? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, hola. Ok, buenas noches amigos, ¿cómo están? Hoy día tenemos el gusto de presentar a un colega y amigo, que es el doctor Pedro Vendezú Bullón. Él es ginecólogo y médico cirujano con especialidad en ginecología obstetricia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha hecho la subespecialidad de reproducción humana en CEGIR en Buenos Aires. En Argentina y también lo que es la paroscopía ginecológica y reproductiva en CEGIR en Buenos Aires. Él ya tiene 20, 21 años en todo el trabajo de reproducción asistida. Y nos va a hablar hoy día del tema, un tema muy interesante que es el ABC de la fertilización in vitro. Solo un poquito de manera de historia. Ya Luisa Brown, que fue la primera bebé que nació en 1978 como la primera bebé de fertilización in vitro. Ya cumplió, como les digo, casi 40 años con el doctor Estepto y Edwards. El mismo que el 2010 fue un ginecólogo que ha ganado el premio Nobel de Medicina por desarrollar fertilización in vitro. En Latinoamérica, el primer bebé de fertilización in vitro fue en Colombia en 1985. Y en 1989, el grupo del doctor Prasac y Noriega lograron el primer bebé por fertilización in vitro en el Perú. Desde ese momento, en 1978, que fue el primer bebé, hasta la actualidad, han habido muchos avances en fertilización in vitro como la estimulación ovárica, el cultivo celular, la criopreservación o criobiología de gametos y enviones, la micromanipulación celular y la genética molecular, que ya seguro que el doctor Vendezú nos va a hablar mucho, y que han permitido desarrollar la fertilidad humana y la fecundación asistida en estos últimos 40 años. Entonces, como una pequeña introducción, dejo la palabra a nuestro amigo el doctor Pedro Vendezú. Perito, encantado de verte. Muchas gracias, doctor San Martín Pepito. Te conozco hace 21 años exactamente, y para mí es un placer y un honor que modere esta presentación. Bueno, quiero agradecer al comité organizador de este evento científico, y en especial al doctor Hugo Cedrón por la gentil invitación. Voy a proceder a presentar la primera diapositiva. Esta es la agenda que vamos a tocar hoy día, vamos a ver un poquito de historia. Me ha ayudado un poco Pepe con este aspecto. Hablando indicaciones para el procedimiento, método, procedimientos asociados, y avances recientes, y algunos datos estadísticos, para finalmente hablar de los conceptos finales. Auguste Comte fue un filósofo francés de Montpellier, del siglo XIX, que se consideraba el padre del positivismo. De hecho, él deslindó con algunas corrientes teológicas y filosóficas para darle pie al estudio científico como parámetro del conocimiento humano. Él dijo que para entender la ciencia es necesario conocer su historia. Yo creo que la comprensión y el conocimiento de la historia temprana de la fecundación in vitro es importante para comprender la práctica de esta técnica en la actualidad. La historia empieza con dos personajes ilustres. Uno de ellos es el doctor Patrick Christopher Steptoe, o Patrick Steptoe. Él fue un médico graduado del St. George Hospital de la Universidad de Londres en el año 1939. Él se unió a la Reserva de Voluntarios de la Marina Real como cirujano durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante una misión al Mediterráneo, específicamente en Italia, es tomado prisionero. Probablemente muy pocos saben de este hecho. Y estuvo varios meses prisionero, pero su calidad de oficial médico le dio algunos privilegios, que incluso colaboró con la liberación de algunos prisioneros en Italia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, se especializa en obstetricia y ginecología, con especial énfasis e interés en el manejo de los problemas reproductivos. Pero otra de sus pasiones era la ginecología laparoscópica. De hecho, estudió al lado de grandes personajes como Fraghenheim y Palmer. Y fue uno de los pioneros de esta técnica quirúrgica de mínima invasión, por ese entonces, en el Reino Unido. De hecho, fue autor de este libro, que se llama La Paroscopía en Ginecología, que fue considerado como la Biblia de los laparoscopistas ginecólogos de la época. Y si ustedes tienen la curiosidad de buscarlo en Amazon, lo van a encontrar a los amantes de los libros antiguos. En el año 1968, Patrick Steptoe escribió su primer artículo importante, y esta es una copia del artículo original publicado en The Lancet del año 1968, sobre la laparoscopía y la ovulación. Hacia el año 1970, él vio que era factible poder obtener ovocitos a partir de una visión directa vía laparoscópica en el año 1970. Y este es uno de los diagramas de su libro original, donde se puede ver cómo se practicaba la laparoscopía en ese entonces, y podía acceder a la visión laparoscópica de la zona pélvica y con ello proceder a la aspiración de los folículos y obtener los ovocitos. El segundo personaje importante es el doctor Robert Edwards, también conocido como Bob Edwards, nacido en el año 1925, 12 o 13 años menor que Patrick. Bob Edwards también se unió, hizo su servicio militar obligatorio en el ejército real de Gran Bretaña y fue destacado en Medio Oriente. En el año 1948, Bob Edwards obtiene su licenciatura en Fisiología en la Universidad de Gales, en Bangor. Esto es una localidad que queda muy cerca de Manchester, de hecho está a 11 kilómetros en la Gran Manchester. Y en el año 1951 ingresa al Instituto de Genética Animal de la Universidad de Edimburgo, donde despertó cierto interés por los ovocitos y los embriones, principalmente utilizando al modelo animal. Y obtiene su doctorado cuatro años después, en el año 1955. En el 58 se traslada al Instituto Nacional de Investigación Médica de Londres, donde sus intereses cambiaron desde el modelo animal al modelo humano. Y se interesó por el desarrollo de los ovocitos humanos y la posibilidad de lograr la fertilización in vitro de gametos humanos. De hecho, en el año 1963, se une a otros grandes de la infertilidad en Gran Bretaña, como son los profesores Alan Parks y Bonnie Austin, con quienes trabajó muy profundamente el campo inmunológico y la maduración de los ovocitos in vitro. De hecho, el doctor Edwards publica en el año 1960, recién con The Lancet, este trabajo sobre maduración in vitro de ovocitos. Miren ustedes, hace casi más de 50 años, la maduración in vitro de ovocitos es actualmente una técnica vigente de la reproducción humana asistida. Ese mismo año se traslada a los Estados Unidos, específicamente a la Universidad John Hawkins, en Estados Unidos, donde conoce y se hace amigo de otros grandes de la reproducción humana asistida, como son los doctores Howard y Georgiana Jones, con quienes establece una amistad de por vida. De hecho, estos investigadores fueron los autores de la primera fecundación in vitro exitosa en los Estados Unidos en el año 1981. Posteriormente, regresa a Cambridge, donde se percató que tenía dificultades para obtener ovocitos humanos y continuar con su investigación en el campo de la fecundación in vitro. En ese entonces, se dio cuenta de la obra de Patrick Steptoe. En el 68, hace 52 años exactamente, Robert Edwards se contacta con Patrick Steptoe y queda de reunirse en la Royal Society of Medicine de Londres, donde Patrick estaba dando una conferencia sobre la panoscopía y presentando imágenes laparoscópicas de los ovarios en la pelvis femenina. Evidentemente, como era de esperarse, ese trabajo fue bastante criticado e incluso hostilidad por parte de sus colegas, quienes lo tiraron de un procedimiento inseguro y que nunca se promueve en práctica. Al final de su disertación, Edwards acercó al profesor Steptoe, se reunieron y le sugirió trabajar juntos, algo que fue fácilmente aceptado por el profesor Steptoe. En la década del año 1968 al año 1978, fue una época de máxima producción científica de este dúo de científicos y diccionarios, quienes se establecieron en el hospital Dr. Kershaw Cottage en Reuton, parte de Oldham, y publicaron una serie de trabajos científicos en revistas prestigiosas, incluida la revista The Lancet. Aquí simplemente les traigo cuatro de los trabajos más importantes que ellos publicaron. Les miran ustedes los títulos Identificación de la parte media y la cola del espermatozoide durante la fertilización de óvulos humanos in vitro en el año 69 Recuperación laparoscópica de ovocitos humanos pre-ovulatorios después de la preparación de ovaries con gonadotropinas año 1970 Control de la ovulación y fertilización y la implantación humana en el 74 e inducción del crecimiento folicular, ovulación y luteinización del ovario humano en el año 75 A partir del año 72 comienzan a ser sus primeras transferencias de embriones Los primeros casos fueron frustrantes de hecho las primeras 40 pacientes que fueron tratadas no lograron quedar embarazadas hasta que finalmente en el año 1976 lograron su primer embarazo por fecundación in vitro Lamentablemente la noticia fue decepcionante porque este embarazo se convirtió en un embarazo ectópico hecho que fue publicado en la edición de 1976 de la revista The Lancet como pueden observar ustedes aquí Este es el equipo laparoscópico que usaba Patrick Steptoe en ese entonces para acceder a la cavidad pélvica y proceder a la aspiración de los folículos y este es el dispositivo de succión que idearon Guedore Steptoe en el año 1975 como se puede observar se genera un vacío en el brazo ancho del sistema el cual se traslada hacia la aguja de aspiración se aplica una presión negativa y luego de punzar el folículo el líquido folicular pasa al recipiente con el colector y simplemente que fácilmente es desconectado de este tapón de neopreno el líquido folicular es posteriormente estudiado para buscar el ovocito van a ver ustedes más adelante de que este principio se mantiene incluso hasta la actualidad en el año 1976 la señora Leslie Brown es derivada de Steptoe ella era una paciente que había sufrido un problema de fertilidad de muy larga data debido a una obstrucción tubárica y había sido sometida incluso a dos cirugías para poder revertir este daño a nivel de las tropas de falobio entonces es referida al proceso de Steptoe y luego de varios intentos de transferencia embrionaria incluido un embarazo ectópico la señora Brown queda embarazada es así que en el año 1978 nace Luis Brown por cesárea específicamente el 25 de julio fue un embarazo un poco complicado fue un embarazo que pulsó con una preeclampsia de moderada a severa pero finalmente culminó con el nacimiento de una niña saludable de 2,7 kilos y curiosamente este hecho fue publicado como una carta al editor en la edición del año 1978 de la revista The Lancet Steptoe y Edwards experimentaron euforia en ese momento pero también sufrieron críticas por varios sectores el Vaticano el Vaticano dijo que esto era un evento que podía tener consecuencias muy graves para la humanidad incluso se citó al doctor James Watson el mismo que describió la hélice del ADN diciendo que esto era un incursional en el infanticidio pero el subispo de Liverpool incluso dijo que esto era moralmente incorrecto a pesar de todas estas críticas cuando Steptoe y Edwards presentaron los resultados de sus trabajos en el año 1978 al colegio de ginecólogos y obstetras de Londres recibieron una ovación de pie algo que nunca antes había sucedido en toda la historia del colegio y en la reunión de la American Fertility Society del año 1978 también fueron ovacionados de pie al final de su presentación aquí podemos observar una fotografía del nacimiento del momento que conmemora el nacimiento de Luis Brown y en el medio entre Patrick y Bob está Jim Partey quien fue enfermera y embrióloga que trabajó arduamente al lado de los dos investigadores lamentablemente ya fallece a muy temprana edad a los 39 años a causa de un melanoma la llegada de Luis Brown fue anunciada como la bebé del siglo como dice aquí esta portada de este periódico y de hecho este nacimiento se equipará una importancia a otros primeros mundiales en medicina como el descubrimiento de la vacuna o de la penicilina acá tenemos algunas imágenes de la familia Brown y su presentación ante la sociedad y en el año 2007 cuando Luis Brown cumplió 29 años ella queda embarazada espontáneamente sin ningún tratamiento de fertilidad y ese mismo año nace John Cameron Mullender que fue su primer hijo y acá tenemos una foto donde aparece el profesor Robert Edwards acompañado de tres generaciones Leslie Brown Luisa Brown y John Cameron Mullender los profesores Robert Edwards y Patrick Stepto fueron condecorados recibieron de hecho muchas condecoraciones escribimos una fotografía cuando recibe un título anorífico de la Hull University en el año 83 y el doctor Edwards con motivo de la concesión de un doctorado honoris causa por la Universidad York en el año 1987 Lamentablemente en el año 1988 fallece Patrick Stepto y en su obituario podemos observar aquí en memoria con amor y en memoria al ginecólogo y pionero en el tratamiento de la infertilidad en el año 2010 luego de 32 años finalmente Robert Edwards es reconocido con el premio Nobel de Fisiología y Medicina gracias a sus trabajos y gracias al desarrollo de las técnicas de reproducción asistida principalmente de la fecundación en litro finalmente fallece a los 87 años en el 2013 este par de visionarios y científicos y pioneros definitivamente establecieron los cimientos que a la postre serían los pilares de la reproducción humana asistida tan como la conocemos actualmente y desde aquí este pequeño reconocimiento a Bob Edwards y Patrick Estepto padres de más de 7 millones de niños concebidos gracias a la fecundación in vitro en el mundo a partir de ese entonces la fecundación in vitro creció muchísimo de hecho en el lado izquierdo podemos observar datos del reporte de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología donde vemos como la cantidad de países que comenzaron a practicar a realizar fecundación in vitro y la cantidad de ciclos realizados aumentaron explosivamente y así como el interés científico de hecho si nosotros colocamos la palabra FIB dentro de un buscador en PAPMED podemos observar como año tras año la cantidad de reportes científicos fueron incrementándose significativamente y a nivel latinoamericano estos son datos del registro latinoamericano de reproducción asistida que es el ente que nos regula a todos los centros que hacemos reproducción asistida en la región desde el año 1990 hasta el año 2017 que fue publicado en el último reporte en la DRM online podemos observar como la cantidad de centros que se han ido adhiriendo a esta sociedad han ido creyendo así como la cantidad de ciclos de fecundación in vitro que se realizan en Latinoamérica hoy por hoy superamos los 90.000 ciclos y probablemente en la actualidad llegue el año 2021 estemos superando los 100.000 ciclos de fecundación in vitro en América Latina evidentemente la fecundación in vitro ha evolucionado mucho hoy por hoy contamos con drogas de mucha mejor calidad la tecnología de recombinación genética permitió el tener disponible gonadotropinas recombinantes con mejor actividad específica y mayor estabilidad de lote a lote tenemos mejores protocolos de estimulación ovárica la inclusión de los análogos de la GNLH han permitido también bloquear eficazmente el pico prematuro de LH con lo cual los protocolos de estimulación ovárica hoy por hoy son mucho más eficaces la incorporación del transductor endovaginal para poder hacer aspiración de ovocitos ecoguiada a nivel de laboratorio mejores incubadoras microscopios medios de cultivo y también normas de control de calidad en el laboratorio y mayor conocimiento de la embriología han contribuido muchísimo el ingreso de las técnicas de micromanipulación como son el ICSI y el equipamiento que son los micromanipuladores el advenimiento de las técnicas de selección espermática la vitrificación como técnica de congelación de gametos y embriones la posibilidad de hacer diagnóstico genético preimplantacional y la optimización de la técnica de transferencia embrionaria ha permitido que la tasa de éxito del procedimiento medida por tasa de embarazo incremente a un ritmo de un 1% por año para entender la fecundación in vitro debemos entender cómo se produce la concepción de forma natural recordemos que un ovocito es liberado cada mes a la trompa de falopio este ovocito vive por medio 24 horas y si hay relación sexual en ese momento los espermatozoides ascenderán hasta llegar a la zona de la fecundación o concepción la misma que se producirá y a medida que avanza el embrión a través de la trompa de falopio se va desarrollando hasta convertirse en un blastocisto listo para implantarse en el endometrio materno la fecundación in vitro lo que hace es simplemente remedar este proceso fisiológico en condiciones de laboratorio en resumidas cuentas consiste en realizar una estimulación ovárica para obtener el crecimiento de varios folículos proceder a una captura de los mismos a través de una aspiración folicular y estos posteriormente son llevados al laboratorio donde son fecundados se controla el desarrollo embrionario in vitro y posteriormente el embrión es transferido a través de la vía vaginal a través del cervix dentro del vientre matrón la fecundación in vitro tiene etapas bien específicas y bien claras vamos a describir cada una de ellas a continuación el primer punto es la selección de los pacientes inicialmente la fecundación in vitro fue desarrollada para aquellas mujeres que tenían un problema de fertilidad de origen tubárico pero con los años se han ido incrementando las indicaciones y hoy por hoy también se realiza en mujeres que tienen endometriosis moderada severa con daño anatómico tubárico cuando los procedimientos de baja complejidad no funcionan es decir luego de dos o tres inseminaciones fallidas el siguiente paso sería hacer una fecundación in vitro cuando la pareja masculina tiene una disminución en la calidad espermática medido por una menor cantidad de espermatozoides móviles cuando tenemos un problema reproductivo de causa desconocida donde las técnicas de baja complejidad como la inseminación no han funcionado cuando tenemos una indicación para hacer una abodonación como son aquellas mujeres por ejemplo y eso lo vamos a revisar más adelante que tienen una reserva ovárica muy disminuida o incluso se encuentran en periodo de menopausia o cuando necesitamos hacer una congelación de ovocitos o embriones vale decir para mujeres que tienen una disminución de reserva ovárica o en cualquiera de los procedimientos de preservación de la fertilidad ya sean pacientes oncológicas o para preservación con fines sociales estos son algunos de los estudios que hacemos antes de realizar el procedimiento básicamente en la mujer hacemos un perfil preoperatorio aunque no es una cirugía es un procedimiento que actualmente incluye un test de COVID una prueba de antígenos al inicio de la estimulación y una prueba molecular poco antes de la aspiración follicular y en el hombre básicamente pruebas microbiológicas para descartar cualquier infección estudios espermáticos que incluyen una prueba de fragmentación del ADN espermático y también pruebas de COVID es importante que antes de realizar el procedimiento eliminemos cualquier factor que pueda disminuir nuestra chance de embarazo en la fecundación en vitro tenemos que regular el peso de la mujer ya está demostrado de que el sobrepeso y la obesidad se asocia a una menor respuesta la estimulación de los ovarios una menor posibilidad de gestación y un aumento en la tasa de los abortos corregir algunas endocrinopatías por ejemplo un hiperhipoteroidismo una hiperprolactinemia eliminar el tabaquismo el cual afecta la calidad tanto de bocitos como de espermatozoides tratar las infecciones si estuvieran presentes eliminar un hidrosalpins el hidrosalpins es una inflamación de la trompa y en esos casos se ha demostrado que la presencia de esta patología reduce la posibilidad de gestación a la mitad en la feculación militar por tanto hidrosalpins que es detectado es inmediatamente tratado ya sea a través de una extirpación de la trompa porque esa trompa no funcionará bien más o por una ablación del hidrosalpins y una ligadura proximal de la trompa todas las alteraciones de la cavidad uterina deben ser corregidas en privas pólipos y si hay un incremento de la fragmentación del ADN del esperma el cual se fragmenta debido al estrés oxidativo de una serie de factores implicados debe ser corregida con antioxidantes y antiinflamatorios y por último y no menos importante también debemos realizar una correcta y adecuada contención de las alteraciones psicoemocionales está demostrado de que las parejas que vienen sufriendo un problema de fertilidad no solo sufren un problema físico sino también un problema emocional recordemos que todos nosotros somos una unidad psico-neuro-inmuno-endocrina de tal manera que cualquier aspecto que afecte los estados emocionales en el organismo pueden afectar también la parte física y por qué no el resultado de los tratamientos y esto ha sido demostrado en varios meta-análisis como este meta-análisis de 39 ensayos controlados y aleatorizados donde se demostró que la contención psicológica específicamente la técnica cognitiva conductual racional podría ser eficaz para reducir la angustia psicológica y mejorar las tasas de embarazo y en pacientes que ingresan a fecundación in vitro este meta-análisis demostró también la fortaleza de la correcta contención psicológica medida por una mejor tasa de embarazo en las mujeres que realizan reproducción tecnología para reproducción asistida es por eso que nosotros en el centro le damos mucha fortaleza a este aspecto del manejo de nuestras parejas el consentimiento informado es un proceso donde el médico otorga en un diálogo información y explicación porque no son lo mismo en lenguaje simple comprensible acerca del procedimiento que se quiere realizar en nuestro portafolio manejamos más de más de 20 consentimientos informados pero aquí yo les traigo una lista de los más utilizados en el centro para fecundación en vitro vitrificación de gocitos vitrificación de embriones procedimiento con donación de gametos como la abonación la espremia abonación y consentimiento para realizar estudio genético preimplantacional la estimulación ovárica controlada es la siguiente etapa del procedimiento es el arte de provocar un multidesarrollo biofolicular y para eso nosotros tenemos que considerar algunos aspectos porque no todas las mujeres son estimuladas de la misma manera hay una individualización del manejo en la estimulación ovárica y hay que considerar la edad el índice de masa corporal cómo respondieron a tratamientos previos evidentemente los biomarcadores de reserva ovárica como son el conteo de folículos centrales y la hormona antimuleriana y actualmente tenemos la incorporación de la posibilidad de saber cómo están los receptores para ciertas hormonas en lo que se considera la forma cogenética que es lo que vamos a impulsionar en breve también en nuestro centro el objetivo es obtener un número apropiado de ovocitos de buena calidad con reducción de las complicaciones y una de las más conocidas afortunadamente hoy casi prácticamente aburrida que es el síndrome de hiperestimulación ovárica es tan importante la estimulación ovárica que se han escrito capítulos y libros al respecto de hecho tuvimos la oportunidad de leer un libro en el año 2014 en el cual estamos ya trabajando con la nueva edición del mes esto es importante para que sepan de que no todos los ovocitos que son aspirados fecundan y no todos los ovocitos fecundados llegan al estadio de blastocisto quinto o sexto día por eso es importante entregar al laboratorio una cantidad de ovocitos para que el procedimiento tenga cierta eficacia y esto ha sido demostrado en diversos estudios como pueden observar aquí en esta tabla se ve la relación que hay entre el número de ovocitos aspirados y la tasa de embarazo y pueden ver ustedes como a medida que aumenta el número de ovocitos obtenidos en el procedimiento la tasa de embarazo va increciendo y la tasa de cancelación del ciclo va disminuyendo afortunadamente la industria farmacéutica nos está facilitando las cosas con dispositivos que permiten la auto aplicación de las hormonas como son estos dispositivos lapiceros donde la paciente lógicamente en base a la indicación médica gradúa la dosis que ella va a necesitar de la gonadotropina y se la auto administra de forma subcutánea hay muchos esquemas de estimulación ovárica yo aquí les he traído el más utilizado que es el esquema corto con antagonistas este esquema inicia con una ecografía basal al inicio del ciclo menstrual para descartar quistes de ovario si hay algún quiste de ovario cualquier imagen por encima de 11 milímetros ese ciclo debe ser suspendido y realizado en el siguiente ciclo se inicia la estimulación ovárica con FSH recombinante la que puede llevar también LH recombinante al quinto día se hace un control ecográfico del desarrollo folicular luego al sexto día y si obtenemos ya un folículo al menos un folículo de 14 milímetros es el momento de iniciar un medicamento que se llama antagonista de la GNRH en este caso el cetrorelix con el objetivo de inhibir el pico prematuro de la LH para tener un mejor control de la estimulación ovárica continuamos con la administración de las gonadotropinas y el antagonista y hacia el noveno día en promedio hacemos un control y ya encontramos los folículos de un tamaño propiedad cuando tenemos más de tres folículos por encima de 17 milímetros tenemos criterios ya para provocar el pico de LH en este caso lo inducimos con HCG o con un agonista de la GNRH sabemos que el agonista produce un pico de LH de FSH y LH al principio y utilizamos este recurso para inducir la maduración final de los ovocitos los cuales son aspirados a las 35 o 36 horas la aspiración folicular es en la siguiente etapa comúnmente la hacemos bajo sedación a infusión continua con propofol al 1% a la cual también le agregamos otros medicamentos como la docaína metamizol se hace un pretratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo previo a la sedación y comúnmente la acompañamos en una profilaxis antibiótica con una cefalosporina endovenosa aquí tenemos algunas imágenes de nuestro laboratorio Pepe quería conocerlo esta es la sala de aspiración y aquí tenemos a nuestra anestesióloga extraordinaria que es la doctora Tatiana Tocareva quien se encarga de dar la sedoanalgesia el procedimiento de aspiración folicular dura un promedio de 10 o 15 minutos aproximadamente y durante ese lapso pues nuestra paciente está bajo sedación para que no tenga ninguna molestia acá tenemos la máquina anestesia tenemos un coche de paro tenemos todas las precauciones necesarias para cualquier contingencia y acá tenemos la unidad de ultrasonido que por HDMI se conecta a esta pantalla de televisión para tener una mejor visión del proceso de aspiración folicular este es un modelo de aguja de las que utilizamos en aspiración folicular este es el set de Cook como verán es una aguja que tiene doble bisel es de 17 gauge y mide 35 centímetros y miran ustedes si recuerdan la imagen donde les mostré al doctor Patrick Stepton mostrando su dispositivo de succión prácticamente es el mismo concepto simplemente mejorado evidentemente con con tecnología más moderna este es el dispositivo que utilizamos para generar la presión negativa que comúnmente es la presión de menos 100 milímetros de mercurio y este es el transductor ecográfico que lleva dosado un sistema guía a través del cual ingresará la aguja al folículo para proceder con la aspiración folicular entonces bajo guía ecográfica nosotros ingresamos a cada uno de estos folículos y activamos la bomba de aspiración para obtener el líquido folicular y al ser aspirado por efecto mecánico el ovocito es desprendido y caerá dentro del tubo de ensayo como verán los tubos de ensayo están dentro de una placa que los mantiene una placa calefactada que los mantiene a 37 grados centígrados y acá es para que observen un video de cómo hacemos una aspiración folicular acá tenemos la aguja nos colocamos en el centro del folículo y activamos la bomba hacemos un giro de la aguja luego salimos y continuamos con el siguiente folículo hasta que desaparece y procedemos lo que tratamos es de evitar ingresar al ovario muchas veces comúnmente tratamos de que a través de un ingreso o dos ingresos aspirar la mayor cantidad de folículos posible para disminuir así el riesgo de sangrado o hemorragia por múltiples funciones de la corteza apobarca acá tenemos más imágenes del procedimiento de aspiración folicular aquí tenemos el líquido folicular y como ustedes pueden observar la sala de aspiración está adyacente al laboratorio de embriología y los tubos de ensayo a medida que se van llenando con líquido folicular son entregados a través de esta ventana y colocados en otra placa calefactada que los mantiene a 37 grados centígrados a la espera de que nuestra bióloga vaya recogiendo los tubos y los vaya evaluando y acá tenemos un ejemplo algunos videos para que ustedes vean cómo realizamos este procedimiento de aspiración folicular esta es la campana del flujo luminar la lupa estereoscópica a través de la cual Naomi que es nuestra bióloga va haciendo la evaluación y va separando los ovocitos que se van obteniendo durante el procedimiento de aspiración folicular la campana de flujo laminar evita como su nombre lo dice el aire ingresa y sale nunca hay corriente de aire hacia el interior además todo el ambiente está calefactado 37 grados centígrados y la idea es esta que luego de unos 20 minutos acabo de terminar la aspiración folicular se despierta nuestra paciente sin mayores molestias o incomodidades posteriormente viene la fase de fecundación y desarrollo embrionario si hacemos una fecundación in vitro alrededor de 100.000 espermatozoides son depositados alrededor del ovocito pero cuando existe alguna indicación como por ejemplo una cavidad espermática muy disminuida realizamos el procedimiento de inyección espermática intracitoplasmática en este procedimiento como se verá la aguja de microinyección ingresa al citoplasma del ovocito y deposita el espermatozoide previamente inmovilizado en base a un golpe que se le hace en la cola del espermatozoide vean ustedes aquí la aguja ya el espermatozoide está dentro de la aguja de microinyección y cuando está muy cerca del extremo se introduce la aguja y se aspira para estar seguro de estar dentro del citoplasma del ovocito y se hace una microinyección este es el procedimiento de ICSI con inyección espermática intracitoplasmática muchas gracias Naomi por los videos acá tenemos a nuestra bióloga estrella trabajando en la fecundación in vitro y este es el micromanipulador que tenemos que es de la marca Olympus es un microscopio invertido al cual se le ha adicionado un micromanipulador hidráulico y es este equipo donde hacemos la micromanipulación o sea las técnicas de ICSI y también las biopsias embrionarias estas son las indicaciones para AC-ICSI normalmente comúnmente lo hacemos cuando hay alguna indicación masculina como es una disminución de la cantidad la movilidad o de la concentración de espermatozoides como morfología normal cuando son espermatozoides obtenidos directamente del testículo o del epidimo ¿no? pero han ido agregándose otras indicaciones también para hacer inyección espermática intracitoplasmática las dos más frecuentes por ejemplo son la falla de fecundación en una fecundación in vitro previa o la microinyección para ovocitos vitrificados es importante conocer cómo ha ido evolucionando también en el laboratorio estas incubadoras denominadas de bell stop o de sobremesa son lo último en tecnología son las denominadas incubadoras trigas que han permitido reducir la concentración y esta es la pantalla donde nosotros monitorizamos la concentración de los gases la concentración de CO2 a un 5 o un 7% como máximo las antiguas incubadoras llevaban a concentraciones muy altas del 20% que se asociaron con una baja tasa de fecundación y baja tasa también de blastulación y una de las ventajas de estas incubadoras trigas es que hemos podido reducir la concentración de CO2 en el medio cultivo cada uno de estos compartimientos pertenece a un paciente y esto tiene una enorme ventaja porque al momento de extraer y evaluar los embriones de un solo paciente no estás afectando a los demás que se encuentran al lado en proceso de incubación es importante también saber de que el laboratorio de reproducción asistida debe tener algunas condiciones en la calidad del aire y para eso la tecnología ha avanzado muchísimo nosotros disponemos de este dispositivo de presión positiva a través del cual ingresa el aire que es filtrado a través de canisteros de carbón activo y permanganato de potasio lo cual elimina los compuestos orgánicos volátiles muebles pinturas adhesivos plásticos productos de limpieza o elementos de la contaminación producen permanentemente los denominados compuestos orgánicos volátiles los cuales son eliminados gracias a esta torre coda de presión positiva que tenemos instalado en el laboratorio esta es la foto de nuestra torre acá se ve la ventana por donde ingresa el aire de presión positiva previamente filtrado a una presión de 1.5 pulgadas de agua y por si fuera poco hemos instalado también dos torres coda que permanentemente están filtrando el aire de nuestro laboratorio todo con el objetivo de brindar la mejor calidad para lograr esto que es el desarrollo embrionario hasta la etapa de blastocisto estas son imágenes reales de embriones en diversas etapas de desarrollo y así es como observamos un blastocisto en el quinto o sexto día de desarrollo estos son dos videitos que me parecieron súper lindos de incubadoras timelapse donde van a observar cómo se produce la fecundación acá está el ingreso del espermatozoide se produce la singamia y la formación de los pronúcleos masculinos y femeninos y es el momento en que comienza el jibaje o la división celular a medida que avanzan las horas las blastómeras se van dividiendo hacia el tercer día se forma el embrión denominado mórula y esta comienza a expandirse gracias a la formación de la cavidad blastocística y la expansión genera una ruptura de la zona pelúcida y la extrusión o eclosión del embrión lo que se denomina también hatching y este es un embrión listo para ser transferido y listo para implantarse las ventajas del cultivo blastocisto han sido ya establecidas recuerden ustedes de que el embrión en condiciones naturales llega a este estadio la cavidad uterina por lo tanto viene a ser una selección natural y fisiológica que se ha asociado a mejores tasas de implantación mejores tasas de embarazo y menores tasas de aborto temprano además hay una mejor sincronización entre la edad del embrión y la edad del endometrio debido a que el útero está más más tiempo bajo la exposición de la progesterona que nosotros indicamos luego de la aspiración folicular el útero está más quieto y hace menos contracciones y todo lo cual redunda en mejorar las tasas de embarazo además de otras ventajas como son la disminución del número de los bienes que necesitan ser transferidos reducción en las tasas de embarazos múltiples disminución en el número de bienes congelados y además la etapa de blastocisto se considera una etapa ideal para hacer las biopsias para el estudio genético preimplantacional estos son datos del registro latinoamericano de reproducción asistida donde podemos observar cómo la transferencia de blastocisto se asocia a mejores tasas de parto cuando las comparamos con transferencia en estadio de clivaje en diferentes tratamientos de reproducción asistida finalmente viene la transferencia embrionaria es un todo un protocolo que seguimos para colocar el embrión dentro del útero generalmente lo hacemos en estadio de blastocisto como ya lo mencionamos transferimos uno o dos embriones generalmente uno pero no les voy a leer todos estos vamos a mejor ver imágenes para que tengan una mejor idea de cómo hacemos el procedimiento el embrión puede ser elegido bajo dos criterios uno bajo el criterio morfológico y por eso utilizamos esta clasificación de Gardner y Skullcraft donde se evalúa el grado de expansión del blastocisto y la calidad del trofoectodermo y del macizo celular interno los embriones de mejor calidad son los embriones 4 AA o más o elegimos al embrión en base al estudio genético preimplantacional es decir seleccionando el embrión que tenga una euploidía en su diagnóstico genético la transferencia embrionaria es un protocolo ya arreglado generalmente se realiza en un ambiente muy tranquilo no necesita de ser anangesia siempre voy a decir que es más molestoso hacer un papanicolado que hacer una transferencia embrionaria para la mujer la hacemos bajo guía ecográfica y a continuación les voy a presentar el protocolo que yo utilizo para la transferencia porque los protocolos son diversos y aquí si cabe la frase de que el mejor protocolo o la mejor técnica es la que uno ha aprendido y la que uno domina lo que hago primero es una ecografía transvaginal poco antes de la transferencia y esto tiene mucha importancia porque me va a permitir a mí saber la posición del útero si es un útero anteverso o útero retroverso y también conocer el canal cervical hay canales cervicales que son lineales otros son sinuosos y se asocian a transferencias un poquito más complicadas y por otro lado también me permite hacer una histerometría es decir medir la longitud del cuello y la longitud de la cavidad uterina para tener una menor idea una mejor idea de cómo vamos a hacer nuestra transferencia embrionaria la idea es dejar el embrión a un centímetro o un centímetro y medio del fondo uterino y evitar tocar las paredes uterinas para no generar contracciones este es el set que utilizamos para transferencia embrionaria es un set bastante básico un espéculo metálico no utilizamos nada material plástico dentro del set una tijera de anillos dos jeringas de tuberculina y el set de catéter de transferencia que puede ser el catéter de Wallace o un set de Friedman yo utilizo el set de Friedman el primer paso es colocar el espéculo es un ambiente tranquilo donde incluso tenemos música muy relajante de fondo idealmente el esposo o la pareja podría estar acompañándonos durante la transferencia hoy por hoy debido a la coyuntura del COVID-19 lamentablemente de momento solamente hacemos la transferencia con la paciente luego de colocar el espéculo hacemos una limpieza correcta del cervix eliminamos todo material o secreción o restos del lóbulo de progesterona que nuestra paciente ha venido colocándose y posteriormente y miren ustedes aquí tenemos tengo la suerte de que en mis transferencias me acompaña una querida colega que es Aguilar Oroche que me hace la guía ecográfica la guía ecográfica transabdominal posteriormente se coge la jeringa con la cual hacemos la aspiración del contenido cervical siempre bajo la guía ecográfica y finalmente hacemos un lavado del cervix expulsando puede ser medio de cultivo o sorofusiológico a presión hacia el cuello uterino para intentar limpiarlo y dejarlo sin restos de secreciones posteriormente preparamos nuestro set de transferencia este es el set de Friedman esta es la cánula guía para eso nos hemos valido de la ecografía transvaginal donde hemos medido cuánto más o menos tenemos de longitud cervical y según eso colocamos el tope o stop según la distancia o la medida de nuestro cervix le damos una curvatura y lo dirigimos hacia una posición anteversa o retroversa dependiendo de localización o posición tenga el útero hola bueno y procedemos a la canalización del cuello uterino siempre bajo la guía ecográfica una vez que hemos canalizado el cuello avisamos a nuestra bióloga que ya estamos listos y ya traerá el catéter de transferencia y nosotros lo introduciremos dentro del útero y acá van a ver ustedes que bajo guía ecográfica se ve el momento preciso en el cual estamos colocando la gota con que contiene el embrión dentro del útero acá lo pudieron observar y en esta imagen inferior también van a darse cuenta que aparece una imagen hiperrefrigente y eso significa de que el embrión ha sido colocado en el lugar apropiado esperamos unos 10 segundos y con mucho cuidado procedemos a retirar el catéter de transferencia ¿cuántos embriónes transferimos? no no más de dos esta estadística de la red latinoamericana de reproducción asistida del año 2017 nos da información acerca de cómo se presenta la tasa de parto de acuerdo a la cantidad de embriones transferidos hay un incremento hacia la transferencia de dos embriones pero de ahí en adelante no aumenta la tasa de embarazo no deberíamos transferir más de dos embriones en ceras nosotros transferimos comúnmente un solo embrión a la cavidad uterina el problema es de que si nosotros aumentamos la cantidad de embriones transferidos aumentamos también el riesgo de multigestación tanto de bajo como de alto orden de hecho a partir de transferir tres embriones ya comienzan a aparecer los embarazos triples y es lo que queremos evitar miren ustedes cómo el peso del recién nacido disminuye un 25 y un 50% cuando lo comparamos con un embarazo único versus un embarazo doble o un embarazo triple y también se ve afectar la tasa de mortalidad perinatal en el embarazo doble aumenta por tres la mortalidad perinatal y en el embarazo triple aumenta por siete esta mortalidad por lo tanto el mensaje es transferir uno y cuando más dos embriones pero la corriente de las técnicas de reproducción asistida estamos orientándonos hacia la transferencia de un solo embrión electivo y esto es para que vean ustedes cómo en el tiempo y esto es también del registro de la red de la reproducción asistida redlara la cantidad en promedio de embriones transferidos han ido disminuyendo conforme han avanzado los años hacia el año 2017 que en que transferimos en promedio 1.9 embriones finalmente viene el soporte de la fase lútea todos los ciclos estimulados generan una fase lútea deficiente y por lo tanto debemos apoyarla con progesterona el fármaco ideal es la progesterona vaginal la cual se administra dura desde el día quinto como máximo desde la administración del hsg hasta la quinta o octava semana de gestación si todo va bien pues tenemos el nacimiento de una linda bella y preciosa linda por cierto esa es la foto de mi hijita que actualmente tiene 12 años también contamos con el programa de donación de ovocitos esencialmente es la misma fecundación in vitro con la diferencia de que el ovocito o los ovocitos son proporcionados por una colaboradora o donadora los cuales son fecundados in vitro con el esperma de la pareja receptora y posteriormente los embriones o el embrión es transferido al útero de la paciente en este caso se le denomina receptora estas son las indicaciones más frecuentes para ovocitos usualmente cuando tenemos una menopausia prematura o faiobórica precoz o una menopausia fisiológica son las indicaciones más frecuentes pero también lo realizamos cuando tenemos una reserva ovárica muy disminuida o en mujeres que tienen más de 42 años y queremos incrementar las posibilidades de gestación las donantes de ovocitos son mujeres en promedio de 23 a 25 años son bastante jóvenes y pasan una serie de evaluaciones que sigue esta secuencia el primer filtro somos nosotros los ginecólogos quienes hacemos la historia clínica y la evaluación ginecológica evaluamos la reserva ovárica y el segundo filtro es la evaluación psicológica comúnmente las psicólogas descalifican un promedio de 2 o 3 de cada 10 donantes que se postulan al programa de ovodonación y esta es la secuencia de estudios que realizamos les voy a mencionar básicamente el cariotipo el descarte de fibrosis quística y en la actualidad estamos haciendo ya privado de portadores que es un panel de cientos de cientos de mutaciones los cuales realizamos a las donantes para hacer un match en este caso con el esposo de la pareja en tratamiento y ver y disminuir así el riesgo de transmitir enfermedades monogénicas a la descendencia veamos un poquito como han ido evolucionando algunos aspectos de la fecundación in vitro estos son algunos procedimientos alternativos y avances recientes asociados a fecundación in vitro no les voy a presentar todos solamente algunos los que yo considero más importantes un avance sumamente valioso fue la posibilidad de disponer de la vitrificación que es una técnica de congelación ultra rápida gracias a los estudios del doctor Masashi Hewoyama en Japón quien introdujo en el año a inicios del año 2000 esta técnica de congelación pero que venía ya trabajando de los años 90 esta técnica de vitrificación ha traído como consecuencia una mejor sobrevida tanto de ovocitos como de embriones post descongelación ha permitido el desarrollo también de que los centros puedan disponer de bancos de ovocitos de técnicas de preservación de la fertilidad y también el poder desligar la estimulación ovárica de la transferencia embrionaria de hecho que lo voy a dejar para el final para las preguntas o los comentarios y este es un meta análisis del año 2017 donde se demuestra pues que la vitrificación es superior a la técnica de congelación lenta gracias a que se logra una mejor tasa de críosupervivencia de ovocitos y embriones en comparación con la técnica más antigua otro avance importante ha sido la posibilidad de hacer un estudio genético de los embriones antes de ser transferidos al útero el estudio genético preimplantacional por el neoploidías gracias a la técnica de NGS o secuenciación de siguiente generación nos permite evaluar la eoploidía de los embriones de tal manera de que nosotros al hacer la transferencia estamos sumamente tranquilos de que estamos transfiriendo un embrión cromosómicamente sano esto da tranquilidad tanto a los pacientes como a los médicos y los ensayos han demostrado que también aumentan las tasas de gestación y disminuir las posibilidades de tener un aborto las técnicas de selección espermática hay por lo menos cuatro o cinco técnicas de selección espermática yo les voy a mencionar dos una de ellas es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides morfológicamente seleccionado denominado INSEO super ICSI normalmente bajo un microscopio convencional el espermatozoide se visualiza a 200 o 400 X pero si nosotros le adicionamos una óptica nomarski de alta resolución y un procesamiento digital podemos obtener la visión de espermatozoides mucho a mucha mayor magnificación inclusive a 6600X y hay estudios que han encontrado una relación entre la morfología espermática y la presencia de algunos corpúsculos dentro del espermatozoide y las tasas de embarazo lamentablemente un metaanálisis recientemente publicado en el año 2019 cuando comparó esta técnica versus la técnica de ICSI convencional no encontró diferencias significativas en los resultados y considerando en la balanza el costo que requiere tener esta tecnología además que aumenta también el tiempo del ICSI y puede no ser conveniente para el flujo de pacientes en el laboratorio de reproducción asistida de momento muchos centros no lo están utilizando el ICSI o ICSI fisiológico si es una técnica de selección espermática bastante más utilizada sucede de que los espermatozoides que se unen al ácido hialurónico son los espermatozoides más maduros recuerden de que la matriz extracelular del cúmulus del ovocito tiene un contenido muy elevado en ácido hialurónico lo cual induce la unión de espermatozoides que expresan este receptor por lo tanto los espermatozoides que se unen a esta columna de ácido hialurónico son teóricamente los de mejor calidad y en estado de mejor madurez hay muchos estudios que han demostrado las ventajas de hacer el ICSI en el procedimiento de el ICSI y medido por espermatozoides de mejor morfología con niveles más bajos de fermentación de ADN y asociado también a menores tasas de aneuploidía cromosómica en los embriones de hecho este metanálisis del año 2016 con la técnica de PICSI encontró una mejora en la calidad del embrión y una mejor tasa de implantación por lo tanto esta tecnología si la tenemos disponible nosotros y de hecho la utilizamos en todos los procedimientos de ICSI que realizamos en el centro otro avance es la microscopía de luz polarizada y esta se basa en la direfringencia o doble refracción o ruptura de un rayo de luz que pasa a través de ciertos materiales en dos rayos y hay dos elementos que son particularmente visibles cuando los vemos por microscopía de luz polarizada uno de ellos es el uso meiótico comúnmente el uso meiótico debería estar adyacente al cuerpo polar cuando los biólogos realizan la inyección espermática intracitoplasmática o ICSI se basan en la localización de este cuerpo polar en la presunción de que el uso meiótico se encuentra adyacente a esta estructura y por tanto colocan el cuerpo polar a las 12 del día o a las 7 de la tarde para proceder con la ICSI se ha demostrado que hasta en un 41.7% de ovocitos este cuerpo polar puede estar desplazado y no necesariamente estar adyacente al uso meiótico esta es una imagen por ejemplo de microscopía de luz polarizada donde se puede observar ya perfectamente el uso meiótico entonces el disponer de esta tecnología que se denomina SLEXI es nombre de marca de Olympus permite determinar uno el estado de madurez del ovocito porque aquel ovocito que expresa el uso meiótico es teóricamente maduro y es apropiado para ser microinyectado además la normalidad de este uso meiótico también se ha asociado con mejores resultados de desarrollo embrionario y además y lo más importante es que el disponer de esta tecnología evita el posible daño mecánico durante el procedimiento de ICSI al uso meiótico y esto se ha relacionado con mejores resultados en el procedimiento de hecho nosotros hacemos en CERAS PICSI ¿no? más LICSI o sea estamos asociando una mejor selección espermática a una mejor visualización de logocito metodología a la cual le hemos denominado SMI-C ¿no? y con la cual estamos ya próximos a hacer algunos estudios interesantes y esperamos con muy buenos resultados la tecnología de R.I. WITNESS es una tecnología súper importante de hecho nosotros somos el primer centro ya hay dos centros en Lima pero fuimos los primeros en incorporar la tecnología R.I. WITNESS sucede que una de las mayores preocupaciones que tienen los pacientes cuando se someten a un tratamiento de reproducción asistida es la posibilidad de confusión con sus muestras sean estas de semen o ositos o embriones aunque esta posibilidad es muy remota en CERAS somos conscientes de esta preocupación y por eso hemos incluido esta tecnología que permite que a través de la radiofrecuencia de hecho al paciente cuando ingresa a un procedimiento se le da una tarjeta con una identificación que lo identifica y cada uno de sus productos biológicos ya sean espermatozoides o ositos o embriones llevan un mismo código que es captado por la radiofrecuencia entonces en cada proceso que hacemos de el laboratorio de embriología esto se constata y así evitamos posibles errores durante confusión de muestras durante el procedimiento esto es importante porque permite que todos los miembros del laboratorio y del centro de fertilidad disfruten de una tranquilidad adicional así como de otros beneficios en cuanto a eficiencia del procedimiento para terminar veamos algunas estadísticas y voy a tomar estadísticas regionales del último reporte de la red latinoamericana de reproducción asistida redlara estos son todos los países que reportaron en el último en la última publicación del año 2017 acá tenemos al Perú con poco más de 6.700 ciclos de fecundación in vitro reportados lo cual representa el 7.2% de los procedimientos en la región solo superado por Brasil Argentina y México y este reporte viene de 12 centros ¿no? en la actualidad somos ya casi 15 centros y probablemente en el año 2020 deberíamos de haber superado ya los 10.000 ciclos por año no obstante el acceso sigue siendo limitado y esta tabla nos puede dar una idea mucho más clara 205 ciclos por cada millón de habitantes todavía estamos muy por debajo de lo aceptable ¿no? que es el ejemplo de países como Argentina y Uruguay en cuanto a acceso a las técnicas de la producción asistida estas son las tasas de embarazo publicadas en la red del año 2017 ¿no? aquí el denominador esto es para fecundación in vitro de ICSI es la tasa de embarazo y la tasa de parto por aspiración consideremos que no todos los ciclos de aspiración terminan en transferencia porque algunos procedimientos son cancelados por falta de desarrollo y algunos incluso por de repente un estudio genético negativo por lo tanto las tasas de embarazo y de parto se visualizan bastante bajas no así cuando el denominador es la transferencia embrionaria ya que vemos las tasas de embarazo y las tasas de parto o recién nacido vivo por transferencia embrionaria de los diversos procedimientos y podemos observar como la donación de ovocitos es uno de los procedimientos más eficaces dentro de las técnicas de reproducción asistida y estas son algunas de las tendencias miren ustedes como la población de mujeres ha incrementado su edad hoy por hoy tenemos una población de mujeres mayores de 35 años mucho mayor de hecho las mujeres por encima o igual de los 40 años ha duplicado y las que se encuentran entre los 35 y 39 años han aumentado un 7.3% y había una reducción del 23% en mujeres que se encuentran por debajo de los 34 años de edad lo cual es todo un reto para los que hacemos reproducción asistida y ya sabemos cuál es el impacto que tienen la edad en las tasas de embarazo en los procedimientos de hecho si comparamos mujeres de 30 años con mujeres de 42 hay una reducción del 25% en la posibilidad de lograr la reconstrucción gracias a la frecundación de litro este es el impacto que tiene el estudio genético preimplantacional sobre todo en mujeres por encima de los 39 años se observa una reducción de 2.5 veces la posibilidad de tener un aborto o una pérdida espontánea y en esta lámina les traigo algunos resultados nuestros somos un centro relativamente nuevo desde que empezamos nuestros tratamientos a fines del año 2020 hemos hecho 89 transferencias y de las que conocemos que ha habido un embarazo evolutivo miren ustedes el promedio de la edad de nuestras pacientes 37,7% y esa es la población que tenemos somos un centro referencial pero miren ustedes el 100% de nuestras transferencias ha sido de un solo embrión y esa es la tendencia la tendencia nuestra y el 45.9% han sido con técnicas de estudio genético preimplantacional y esto se entiende por la edad el promedio de edad de nuestros pacientes no obstante estas son nuestras tasas para fecundación in vitro como uno propio 62% y cuando lo desglosamos entre fecundación in vitro sin estudio genético preimplantacional y con estudio genético preimplantacional encontramos un aumento del 10% en la chance de lograr concepción con técnicas de fecundación in vitro estas son las mínimas para mí para excelencia en reproducción asistida y gran parte de estas las aplicamos en el centro la idea es mejorar los resultados con el mínimo de complicaciones hacer una correcta evaluación y preparación de los pacientes no todo es físico y le damos mucha importancia al aspecto psicoemocional de hecho tenemos una unidad de apoyo psicoemocional o de acompañamiento de las emociones como se llama que nos da mucho soporte para apoyar a las parejas que entran a los tratamientos tanto en la fase previa como durante incluso en la post concepción hacemos mucha personalización o individualización de los protocolos de estimulación ovárica hemos como han podido observar no hemos escatimado en lo que significa el control de calidad del laboratorio la optimización de las técnicas de aspiración follicular y transferencia en violonaria actualización científica investigación hacemos reuniones científicas todos los lunes a las 7 y media de la mañana a las cuales están todos invitados y investigación lógicamente actualmente estamos en proyectos de lanzar tres estudios dos de los cuales tienen que ver con rejuvenecimiento endometrial y rejuvenecimiento ovárico y evidentemente el trabajo en equipo que es fundamental porque esto optimiza todo nuestro trabajo en el centro finalmente quiero mostrarles quienes conformamos CERAS creo que Fabricio hemos logrado juntar un grupo de profesionales de los cuales nos sentimos muy orgullosos tremendos ginecólogos expertos en reproducción asistida no solamente excelentes como profesionales sino estupendas personas y con mucha calidad humana y en la parte inferior tenemos a nuestra anestesióloga que muchos de ustedes ya conocen a Nato Careva al doctor José Antonio Rus que hace la parte de andrología nuestras biólogas Naomi Nowey Camila Rojo y las asesoras reproductivas Leticia y Dorcas y además algunas especialidades asociadas al centro algunos de los cuales también ya probablemente ustedes conocen pero quiero destacar a nuestro equipo de psicólogas comandados por Marielisa Reategui que trabajan estupendamente en el apoyo o el acompañamiento psicológico de nuestras pacientes también mi agradecimiento a Fabiola a Graciela a Andrea a Gabriela y Nicole que son de la parte administrativa del centro sin las cuales el centro no podría funcionar como lo funciona en este momento y esa es una linda vista del centro de San Isidro desde la Torre Cabenecia de Pito y bueno me he extendido un poquito creo más de lo usual espero que quede espacio para algunas preguntas y comentarios muchas gracias por su atención muchas gracias Pedro es un has hecho una revisión bastante exhaustiva y completa de lo que era frente a un vitro desde que empezó hace muchos años hasta la actualidad no sé si hayan preguntas pero yo quería empezar con un par de pedirte un par de comentarios no sé si puedas comentarnos algo acerca de la receptividad endometrial ya se entera todavía le dan beneficio o algún otro tipo de estudio de receptividad endometrial y porque es la única parte que en realidad falta por estudiar en este en este ámbito de la reproducción asistida lo demás ya casi todo ya está muy avanzado y el hecho de que es lo que se viene si va a venir más adelante la criopreservación de tejido oválico bueno la receptividad endometrial es un aspecto de la reproducción asistida que ha avanzado muchísimo de hecho actualmente existen paneles gracias a la biología molecular que permite detectar determinadas expresiones de algunas proteínas que se encuentran en el endometrio más receptivo son los paneles de receptividad endometrial hay muchas marcas y también no solamente podemos evaluar la receptividad del endometrio que es digamos la capacidad de acoger al embrión mejorar las posibilidades de que se implanten sino también podemos estudiar la microbiología de la cavidad uterina antiguamente se pensaba de que la cavidad uterina era estéril hoy por hoy se sabe que hay una flora uterina una flora endometrial y eso se evalúa mediante un estudio de la microbiota endometrial ¿no? entonces esto es muy importante porque debemos de tener una flora endometrial predominantemente con lactobacilos para tener las mejores posibilidades o chances de embarazo pero también podemos estudiar algunos aspectos inmunológicos del endometrio como algunas células NK ¿no? y ver el balance en el cual se encuentran las NK citotóxicas o aquellas que promueven la vascularización y también poder ser susceptibles de ser corregidas la indicación más importante para hacer estos estudios es cuando tenemos falla implantatoria ¿no? y aquí ya entramos dentro de un campo muy amplio de la reproducción humana asistida ¿no? hay quienes definen la falla implantatoria luego aquella que se presenta luego de dos o tres transferencias negativas transferencias embrionadas negativas pero nosotros somos un poquito más meticulosos y luego una transferencia de un embriado seleccionado genéticamente negativa ya estamos realizando estudios endometriales hay algunos centros que promueven el estudio genético preimplantacional de todos los pacientes asociado a un estudio de la receptividad endometrial pero también hay que considerar que esto incrementa significativamente el costo del procedimiento yo creo que hay que hacer un balance de momento hasta que estas técnicas o estos procedimientos sean mucho menos costosos y puedan aplicarse a todos los procedimientos en general y la técnica de criopresoración de tejido ovárico sigue siendo una técnica experimental se utiliza lo hacemos definitivamente lo hacemos y seguramente Fabricio va a querer intervenir un poquito sobre este tema en pacientes oncológicos sobre todo aquellos mujeres que no están todavía en etapa fértil o sea que se encuentran en adolescencia o que son niñas que es la indicación más frecuente para este tipo de procedimientos gracias no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta queridos amigos me permite pepe una hablando de hemos tocado hace unos hace unos meses de hecho estábamos en la conferencia sobre criopresoración de tejido ovárico donde la primera criopresoración de tejido ovárico que se hizo en la clínica norteamericana fue tuya Pepe justamente de alguna manera Pedro acaba de mencionar que todavía es considerada una técnica experimental pero creo que el término experimental habría que tomarlo bien en pinzas porque experimental porque claramente todavía los datos sobre la efectividad de la técnica no han sido estadísticamente bien consultados pero la secuencia por ahora de los eventos que nos están llevando a llevar a ese tejido ovárico a congelación ya está bien sedimentada y estudiada de hecho me acuerdo mucho que Antonio Carrasco intervino en la posibilidad de tener estos protocolos como una urgencia sobre todo en aquellas niñas diagnosticadas de algún problema linfoproliferativo y que necesitaban urgentemente de repente no solamente una parte del tejido ovárico sino incluso un retiro ovárico dado el impacto que iba a tener esta niña y que probablemente esos ovarios no iban a quedar absolutamente irrecuperables o iban a quedar irrecuperables si es que no se los retiraba y los dos ovarios entraban a a a congelación así que yo creo que ante la amenaza de un de un tema oncológico y ahora y hoy por hoy con el concepto de la recuperación de sobre todo en hipoproliferativas este o neumatológicas obviamente este claramente es una técnica que nos brinda esperanza y y es por hoy la actividad y el gol estándar hacerlo antes de entrar a radio quimioterapia gracias Fabricio no sé si algún comentario algún otro otra pregunta amigos yo creo que entonces vamos a mucho dije todo está súper bien súper claro y súper completo más bien muchas gracias Pedro por tu tiempo gracias ya tenemos más conocimiento del centro de la clínica del CERAS tenemos más más clara todas las todas las ofertas de tratamiento que tienen y esperamos vernos pronto en una próxima en una próxima sesión más bien le vamos a pasar la la tendencia para concluir este este esta charla doctor Hugo Cedrón muchas gracias Hugo por tu tiempo gracias por darnos la oportunidad de juntarnos y hablar de ginecología que tanto nos apasiona un abrazo para todos amigos muchas gracias doctor Vendezú por la participación Fabricio muchas gracias doctor Vizcarra Pepe una excelente moderación como siempre espero verte espero verte pronto y muchas gracias con todos y nos vemos el día jueves para nuestra siguiente reunión hasta luego